Hola, 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 ¿cómo están mis panas? Yo soy Ferdos y hoy en día vamos a comenzar una nueva serie, la serie de Dragon Ball Sparking Zero. Así es señores, bueno, ya yo me he dado la tarea de aprender y conocer un poco este juego, como se dan cuenta hemos pasado parte así de la historia de Goku, tenemos la historia incompleta con Jiren para pasarla, tenemos la historia de Goku Black que no la hemos pasado aún, la historia de Freezer que tampoco la hemos pasado, la historia de Tron del futuro que tampoco se ha jugado, la de Picoro, la de Gohan que ya la hemos pasado y la de Vegeta que también la hemos pasado. Así que señores, vamos a comenzar con una nueva historia, la historia que hoy vamos a jugar Goku Black. Así es señoras y señores, vamos a comenzar esta historia con Goku Black. ¡Comencemos! A ver Goku Black, ¿con qué te vienes? Ahí vemos a Samas. Goku Black y Samas intentan exterminar a toda la humanidad como parte del plan Cero Humanos, pero terminan peleando intensamente contra Tron junto a Goku y Vegeta del pasado del otro mundo. Y al darse cuenta de que su presa escapó y regresó a su tiempo, Goku Black y Samas los siguen. Veo que has regresado, querido Saiyan. Gracias a ti, mi poder apenas creerá a grandes alturas. ¡Wow! A ver qué prepara. Goku y los demás creen que Goku Black es marioneta creada por las espenas del dragón, pero en realidad es otro Sama que intercambió cuerpo con Goku en otro universo. No solo Goku Black y Samas siguen vivos, sino que Goku Black habita el verdadero cuerpo de Goku. Goku Black y Samas buscan más poder y atacan a nuestros héroes por sorpresa, con la esperanza de acorralarlos aún más. Vamos a ver los detalles de pelea. Aquí dice elimina a Goku y a Tron. Ese es nuestro objetivo, no tenemos objetivos secundarios, así que vamos a eliminar a ambos. Oh, no, es claro que no entiendes la belleza de este tiempo. ¿Dónde me protege? No incluso lo que un diudor hizo en el pasado puede afectar a mí. No puedo creer que en realidad ha matado a Supreme Kai. Pero, por supuesto, como sabes, solo una Supreme Kai puede ganar el poder de los tiempos. Para traer la justicia que me deseo, necesito un simpatizador perfecto como un aliado. Un luchador que puedo confiar, que agonizó como yo por la muerte de la muerte de la morta. ¡Vamos, Black Goku! ¡Me! 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 ¡Vamos, Black! En otras palabras, necesitaba nada más. En esta realidad, se ve como un lugar alternativo, como siempre, yo he leonado a despair. Me faltaba la voluntad de mi vida. I knew from the box of rings this parallel future existed So I came to forge my alliance Eso Eso A una por una Makes me the strongest being in the universe You've got to find an imbecile You break through the limit It comes with another Eso Turn into power Take it Come on Come on No play No play No play So It was like this, right? Yeah 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 So It was like this, right? You must pay for your sins against time And I'll die Maybe I am a sinner But I don't care I'll do whatever it takes to save this planet Catch you for a retribution I'm done Ha 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 Yeah Here I come Oh man He Hold up and kill it out Why, no? Yeah How it did? I didn't think you were capable of reaching this level of power But it does work for the perfect desert That's it That's it Come on Here I come Here I come Joder Pero es que no le doy Joder Pero es que no le doy Joder Joder I'll hold them off and give them everything I've got But in case I fail You need to find a way to defeat them Bueno, en poca palabra podemos decir que pasamos al siguiente Goku, Black y Samas proceden a abrumar a Goku y a Megueta con sus fuerzas Pero Trunks les da una oportunidad para escapar de regreso al mundo del pasado Goku, Black y Samas no logran atrapar a Trunks y se toman un pequeño descanso Pero entonces los atacan los sobrevivientes mortales de este mundo Pero en ese momento Goku, Black y Samas perciben algo Goku y los otros son de vuelta como esperaba Pero en este momento El corte se levanta y nuestra acta 3 empieza Samas y Goku, Black destruyen la máquina del tiempo para evitar que Goku y los demás regresen a su mundo Acorralado aún más a nuestros héroes Eres Nuestro maestro Goisu y otros Kais Están tan malos Para creer que mortales podían ser confiados con inteligencia Como resultado Estos malos Estos malos Están desarrollando un viaje de tiempo Un privilegio Solo para los Kais Esta máquina Es la razón Por la razón Por la que tu tipo Debe ser eliminada Bueno, parece que no están escuchando a ti No importa Estoy tan intoxicado por mí mismo Que no me importa si tengo una audiencia Uno de los muchos beneficios de ser un dios Bien Lo que se ha hecho es hecho Me gustaría ganar con nuestros brazos Que algún truco de magia He 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 Estaba pensando la misma cosa Revisemos Dice Sobrevive la batalla contra Vegeta y Goku Sobrevive Sobrevive Así que vamos a sobrevivir señores Segundo round Estas brazos son un hermoso de los dios Esta es su energía ¿Qué te dirías de los actores? Como si te creas esta fuerza Todo en tu propia ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al presentir que algo raro le pasó a Samas, Cocupla abandona la pelea y se teletransporta a su lado. Samas está bañado en sudor. Entonces Samas habla y le advierte a Vlad lo peligroso que es tratar a los mortales como simples insectos. Estos son mucho más que solo los insectos. Si no estamos cuidadosos, nuestro sueño de la Utopía va a ser arruinado antes de... Muy bien. No más ganas ni metas. Porque estos mortales insolentos continúan a defiar y profaner nos, nos vamos... Es hora de mostrarles la perfección divina que se ha hecho whole. Se viene la fusión. Se viene, señores. Se viene. Show your reverence and bow down before our splendor. Worship me. Give praise unto me. Me, the beautiful. The sublime. Me, the invincible. The almighty and divine. I can feel it. Two glorious and unparalleled powers dissolving into one within me. So he's even stronger now. That's just what we need. Power coursing through me is exceptional. Glorious. Absolute. Stare in awe. Se viene. Trump, keep all of us safe. You insolent, minuscule, say. Bueno, los detalles sobrevive la batalla contra Vegeta y Goku. Vamos a eliminarlos. Así como la primera. Arken unto me. I am the brightly glowing sun in the sky which illuminates this world. And all shall know that my brilliance is justice. I, the god Zamasu, am the universal wisdom, the universal law, and yes, the universal path. And all those whom my light shines for shall be obliterated. At long last, on this glorious day, Proge Zero Mortals will culminate with the eradication of all life on this day. But then, Topia will rise from the ashes. What the hell is he talking about? Don't get ahead of yourself, Zamasu. First you have to beat me. Still denying the inevitable. Perhaps a further demonstration of my power will help you face the truth. So, now, to rend the land, cleanse it of all that is in the view. So begins the Jubilee heralding the arrival of a divine new world. This is the definition of justice. Power, wisdom, flame, light, return with vengeance to consecrate anew this defiled planet. Now, the unclean world stained with the violence. Layla more than time is renewed. Born of divinity by divinity. Go, go! Samasu! Get ready, because I'm knocking your lights out for good! You symptom-minded, bogus, Satan. Life on mortals will soon be extinguished. Tone for your indiscretions with your life! ¡Vamos Goku! ¡Joda! ¡Abre que ellos no se dejan hombre! ¡Joda! Y así termina este round. No jodas, no le puede hacer el super ahí. La habilidad de Zamas fusionado ha aumentado a nivel 1. A 1 pues. Zamas. Conforme a la veros batalla continua, el cuerpo fusionado de Zamas comienza a cambiar. La mitad de su cuerpo pertenece a Goku Black, así que es susceptible a los efectos de su forma mortal. Lleno de un profundo odio hacia su propia imperfección, Zamas se azota como castigo. ¿Quién eres tú? ¿Estás listo para esto? ¡Vegito! 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 Los mortales patéticos, siempre intentan enviarte el divino. Ahora, ¿por qué es eso? Es tan trágico. Estás desplazado. Los actos de dios son hermosos, porque somos puros. Estás... Corrupt. ¡Mierda por el pecado! Lo siento, pero si te pretendes que me arriesguen tus pies, tendrás que obligarme. No necesito tus frustraciones, mortal. Dos finales, señores. Saben que acá en Sparking 0 tenemos la oportunidad de tener dos finales. O no, recibe un tajo de esperanza final. Debe ser después de esta. Primera vez que estoy pasando esta historia con Goku Black, así que vamos a ver qué depara luego de este round. ¡J, vamos! ¡Sch Burns! ¡Mosama! ¡Vamos! ¡Nos amo! ¡Gracias! San Toma! ¡Gracias! Los mortales son生 se encontramos como por otraswoman. ¡Somosama! Vamos, Samas. Vamos, Samas. Recarga, recarga el máximo. Vamos de frente. Toma, Sol. I know my being. I have assumed holy sin, mortal pride, and the failure of divinity, so they may never be repeated. Got an answer for everything, huh? You see, I do this for the good of the God. For creation. What? Are you seriously crying? I am, and proudly so. Señores, nos vamos a matar a Bechito Vamos a darle tiempo porque si lo matamos La historia se acaba rápido, no es la idea Eso, ya vino Trunks, ahora si Pero nos vamos a matar, vamos a ver ¡Sí, de nuevo! Vamos a ver el objetivo de nuevo Objetivo secundario Acaba con Trunks y Bechito Hace un rato yo acabé directamente con Bechito Y ya terminó todo Y el objetivo principal es Recibe un tajo de esperanza final Vamos a ver qué pasa en ese objetivo principal Que prácticamente es el que se viene Porque el primero yo acabé con Bechito y se acabó todo Donde prácticamente Sama se adueña de todo Vence a todos los mortales Cumple sus deseos Destruye a todos los Saiyajin y todo eso Pero vamos a continuar con este objetivo Si ustedes quieren saber cómo termina esa historia Cuando ven a Bechito Déjame saber en los comentarios Dale like a este video Para que veas esa parte De esa historia que pasa Con Bechito y toda la historia final Pero vamos a continuar con esta Que es el objetivo principal Para darle larga A esta historia De Sam's ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? We're weak But you can never Make me ashamed of that Because when mortals do join forces That's when we can do anything Because believing in our fellow man And helping each other to survive That's what redeems us Ese era el poder que tenía que recibir. Objetivo principal. Hemos logrado el objetivo principal. Para darle continuidad a esta historia, señores. Si fuésemos vencidos a Jito y a Trunks, se fuese acabado allí todo. Pero no, vamos a continuarlo. A ver qué pasa. El cuerpo de Samas comienza a desmoronarse después de recibir el ataque de todo el poder de Trunks. Samas piensa que un dios como él no puede desaparecer del mundo de esa manera. Y es eso lo que lo lleva a convertirse en el universo mismo. Abandona su forma divina e intenta convertirse en el orden y la justicia. Seno, Sam. A quien Goku había invocado, se deshace de esa ambición. All of Existence. Go away. Uff. Al enfrentarse al poder de Seno-sama, incluso un dios como Samas, no tiene más opción de aceptar su propia extinción. Y esta es la forma original de cómo finaliza la historia de Samas. La otra versión es venciendo a los Saiyajins. Venciendo a Bellito, venciendo a Trunks. Así que eso lo dejo para otro episodio. Si te gusta ver esta historia, si quieres ver más sobre Dragon Ball Sparking Zero, déjame saber en los comentarios. Dale like, suscríbete si no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Perdos. Chao pescado. Hasta luego.